Estamos con Diego Zaymandi, secretario de Acción Política de la seccional Ensenada de la Asociación Trabajadores del Estado y además trabajador de Astillero Río Santiago. Diego, muchas gracias por estar presente. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Hubo una declaración de María Eugenia Vidal diciendo que la única empresa pública bonaerense deficitaria es Astillero Río Santiago. ¿Esto es así o no? Sí, es así. De parte de los trabajadores creemos una declaración desafortunada porque desde que se inició este gobierno nosotros tuvimos acceso a dialogar con todos los ministros de la producción que pasaron, este es el tercer ministro que pasó, con el ministro de Trabajo de la provincia también tuvimos buena recepción y le explicamos que el Astillero Río Santiago fue creado con una visión estratégica. Es muy errado ver al Astillero con una visión financiera como en este caso lo ve la gobernadora Vidal porque el Astillero Río Santiago fue creado para construir para la defensa nacional, para construir para la marina mercante y para construir básicamente para el país. Si nosotros tuviéramos la cantidad de trabajo que necesitamos para los 3.400 trabajadores que hay en la fábrica, obviamente que no podría decir eso. Y hoy por hoy por una decisión política de la gobernadora Vidal, porque es la máxima responsable de la provincia de Buenos Aires, tenemos contratos que se han firmado con el gobierno anterior que están paralizados. Eso es uno de los 3 ejes que salimos a reclamar a la calle conjuntamente con las construcciones para la defensa nacional y bueno, todo tiene que venir acompañado de una inversión en tecnología y seguridad porque si no sería muy difícil ser competitivo con respecto a los plazos que hoy plantea la industria naval nacional a nivel internacional, porque prácticamente nosotros estamos trabajando con máquinas que algunas fueron desde la fundación del Astillero, que tienen 50 años y el trabajo que se hace es prácticamente artesanal. Diego, y que estos proyectos estén paralizados, es decir, que no haya la suficiente cantidad de trabajo para los trabajadores que hay en Astillero Río Santiago, ¿es responsabilidad de que de la crisis, es una decisión política? Creemos que es una decisión política que tiene que dar el gobierno de la provincia, María Eugenia Vidal, porque estos contratos son contratos para hacer 4 buques, son 2 remolcadores y 2 bull carrier. Eso es continuidad laboral para nosotros entre 3 y 4 años. Esos contratos se firmaron con el gobierno anterior, se procesaron, se compró, se financiaban a través de cartas de crédito, se liberó una carta de crédito, con eso se procesaron 500 toneladas de acero, están los cuerpos del buque armado, está el material y por una decisión política no se le da continuidad a esos trabajos. O sea que si nosotros tuviéramos la cantidad de trabajo que teníamos que tener, jamás podríamos estar diciendo que hoy por hoy el astillero es deficitario. Por encima las cartas de crédito son, digamos, son del Banco Provincia, ¿no? Es decir, el Banco Provincia es el que financia... Totalmente, es el... con el gobierno anterior un armador nacional, que es muy importante porque no se está construyendo para nadie que venga de afuera, un armador nacional firmó un contrato para construir esos 4 buques que se financian a través de cartas de crédito. Se van liberando las cartas de crédito que las tiene que dar el Banco Provincia y con esa plata se van financiando las construcciones de los buques. Cuando cambió el gobierno, para ser sincero, a fines del gobierno anterior ya se venía paralizando, se fue envermando, digamos, y bueno, con este gobierno no se le dio continuidad, estamos casi 2 años de gestión y hoy por hoy los buques están parados. Entonces necesitamos una decisión política de la gobernadora para, más que nada, para consolidar la continuidad laboral que necesitamos y transmitirle la tranquilidad que necesitamos para las 3.400 familias que hay hoy en el astillero. Diego, ¿es verdad que se compraron en Francia e Israel lanchas que se podrían haber construido en la empresa Astillor Río Santiago? Totalmente. Por eso, esa es otra de los puntos que llevamos dentro de los 3 reclamos, que es la construcción para la defensa. El astillero Río Santiago es el astillero más grande del país, uno de los 5 más grandes en Sudamérica, y está dividido en dos. Una parte que hace buque mercante y la otra parte que hace buque militares. La experiencia que tiene la parte de buque militares, hablo con fundamento porque yo hace 18 años que estoy y soy originario de ese sector. La parte que hace buque militares, los buques insignia de la Armada, Fragata Libertad, Santísima Trinidad, buque que ha participado en la Guerra de Malvinas, series de 6 Mecos 140 que han participado en Guerra del Golfo, y todos los buques más artillados que tiene la Armada son hechos en Río Santiago. O sea que tenemos experiencia de sobra, mano de obra calificada para hacer esos trabajos. Por eso es que cuando salió la ministra Burrich a anunciar que había comprado esas lanchas a Israel, la FINA, la Federación de la Industria Naval Argentina, sacó un comunicado rápidamente diciendo que lo que se habían pagado esos buques, 49 millones de dólares, se podrían haber hecho con la mitad de la plata acá en el país. Que eso hubiese generado muchos puestos de trabajo principalmente para Río Santiago, porque los únicos dos astilleros en el país que puedan hacer buques militares es Río Santiago y Tandanor, no hay otro astillero en el país. Y lo de los buques de Francia igual, están en proceso de compra unas patrulleras que se llaman OPDB, que Río Santiago, ya te digo, tiene experiencia en haber hecho buques mucho más complejos y más artillados, eso lo podría hacer tranquilamente. En su momento hubo un acuerdo firmado con el gobierno anterior que no se pudo concretar, donde se iban de esas cuatro patrulleras, se compraban dos afuera, pero dos se hacían acá, con transferencia de tecnología, una la hacía Río Santiago y otra a Tandanor. Eso es de alguna manera darle una respuesta a lo que nos plantean ellos, que decir, bueno, pero nosotros tenemos un problema y lo tenemos que resolver, no podemos esperar que ustedes no hagan los buques. Tranquilamente se pueden hacer un buque en Río Santiago, un buque en Tandanor y podrían comprar esos dos buques afuera para resolver el problema que tienen en la hidrovía y nos darían trabajo a nosotros. Pero bueno, la decisión que ha tomado el gobierno es directamente comprar todo afuera y nosotros hoy por hoy tenemos un déficit laboral porque el Estado en vez de poner la plata donde la tiene que poner para generar trabajo genuino, como ellos dicen, van y la gastan afuera. Explícame este dato, Diego, ¿cómo puede ser que Argentina pueda obtener entre 5.000 y 7.000 millones de dólares si se abasteciera a la flota mercante local? Nosotros estamos peleando por dos proyectos de ley que tienen media sanción del Senado, son dos proyectos de ley nacionales. Uno es de industria naval, donde se subsanaría el tema del financiamiento para los buques porque el espíritu del proyecto de industria naval contempla el FODIN, que es el Fondo de Desarrollo para la Industria Naval. Es un fondo donde los armadores nacionales podrían tomar crédito para hacer buques. Y el otro proyecto que viene de la mano, o sea, son los dos complementarios, tendrían que salir los dos para que funcionen como realmente fueron planteados, es el de Marina Mercante, donde plantea una serie de exenciones impositivas para que nuestra bandera sea competitiva. Hoy por hoy, desde que se desguazó Elma, en los 90, la empresa de líneas marítimas argentinas... ¿La empresa estatal de...? Era la empresa estatal del país que tenía, donde se transportaban todos los productos con bandera argentina. Lo que significaba que arriba de los buques iban trabajadores argentinos y trabajaban bajo legislación argentina. Eso se perdió, hoy por hoy no tenemos bandera. Y bueno, lo que queremos recrear es eso. Es una flota estatal donde todo lo que el país exporta se haga con bandera argentina, ¿para qué? Para capturar ese flete, que hoy por hoy lo tienen cautivo las multinacionales. Esos entre 5.000 y 7.000 millones que decís vos, hoy por hoy los ganan las multinacionales. Cuando nosotros, si tuviéramos una flota nacional como la que ya tuvimos, que fue una de las 5 flotas más importantes del mundo, con 192 buques, el país podría ganar esos 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales, entrarían, porque el 60% de lo que se exporta, digamos, cuando vos entregás, te doy un ejemplo, cuando vos vendés la soja a China, la soja puesta en Shanghái, el valor final, el 60% es flete. Entonces, si nosotros tuviéramos buque de bandera nacional, esa ganancia podría quedar en el país. Me pongo un abogado del diablo, ¿no? Una empresa nacional, ¿podría competir con una empresa, con alguna de estas dos empresas que vos decís que monopolizan el mercado en el mundo? ¿De flete? Obviamente, estamos hablando de que la ley de Marina Mercante que teníamos nosotros fue derogada hace casi 30 años, donde en su momento nosotros llevamos a ser la quinta flota más poderosa del mundo con 192 buques. Estas multinacionales de las que estás hablando vos hoy, que tienen cautivo el 85% del flete a nivel internacional, tienen aproximadamente 2.000 buques cada uno. Si de un día para el otro nosotros comenzamos a construir buques para una flota estatal, obviamente que no va a llevar muchos años poder alcanzar la cantidad de buques que tienen esas grandes navieras. Lo que se plantea en la ley de Marina Mercante es que haya una reserva de carga para todo lo que transporta al Estado. O sea, yo creo que a lo que tenemos, que es nada, es un muy buen puntapié inicial para arrancar a hacer algo. Explícame lo de la reserva de carga, el concepto. El concepto de reserva de carga para nosotros es muy importante, incluso es uno de los pilares que nosotros trasladamos a la discusión de la ley de Marina Mercante. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser competitivo con las multinacionales que tienen cautivo el 85% del flete. Entonces creemos que si nosotros recreamos una flota estatal, si el astillero empieza a construir barco para el Estado, para que el Estado pueda transportar sus propios productos, tiene que haber una reserva de carga, se llama reserva de carga o reserva de bodega. Es una reserva de bodega destinada para los buques de bandera argentina, de bandera nacional, porque si no sería imposible ser competitivo con las multinacionales que hay. Se haría como se hacía antes cuando teníamos la vieja Marina Mercante, se hace una conferencia de flete, la prioridad la tiene el Estado, todo lo que transporta el Estado. Si el Estado no lo puede transportar, lo capta cualquier otra empresa, pero si no, la prioridad es la del Estado. Eso daría más trabajo a nosotros porque habría armadores nacionales que decidirían construir buques en el país porque saben que tiene asegurada la carga, ¿entendés? Para transportar. Porque vos podés tener plata para construir un barco, pero si después no tenés carga para trasladar, el buque no es rentable. Tenés que tener un flete cautivo o asegurado que te asegure que el buque que vos construiste va a ser rentable. Me dijiste que tiene media sanción en senadores, faltaría que se discuten diputados. ¿Qué perspectiva ustedes ven de que...? Bueno, en senadores tiene media sanción, tuvimos un muy buen acuerdo político con todos los legisladores del Senado. En el Senado cabe aclarar que el oficialismo es minoría, pero en diputados donde aparentemente tiene más injerencia, es a donde nos está complicando para que salga la media sanción. ¿Por qué? En un momento cuando gira diputados, el proyecto tiene que pasar por cuatro comisiones. Nosotros estamos en la Comisión de Intereses Marítimos, que es la comisión cabecera, asesorando a una diputada, Araceli Ferreira, y habíamos propuesto que en vez de que pase por las cuatro comisiones, se haga una comisión conjunta, Intereses Marítimos, Industria, Legislación y Técnica. ¿Qué pasó? Las dos, Intereses Marítimos es del Frente para la Victoria, Industria es del Frente Renovador, y las otras dos son de Cambiemos. A la primera reunión conjunta que propusimos, Cambiemos nos dejó sin cuoros, no fue. Entonces, al ver que no pudimos avanzar todos juntos, pedimos de nuevo una reunión de comisión de Intereses Marítimos, la reunión de comisión sesionó, después pasará a la industria, y ahora lo que tenemos que ir a hacer es buscando acuerdos políticos para que nos den el cuoron que necesitamos para sacar la ley. Evidentemente no hay intenciones del Gobierno Nacional de que salga esta ley, si no ya hubiese salido, y bueno, yo creo que después de octubre, cuando se reorganice el mapa en la Cámara, va a variar la cantidad de diputados y senadores que tenga el oficialismo, obviamente que va a incrementar, se nos va a hacer más difícil. Pero bueno, es una pelea que nosotros hace dos años que venimos trabajando con esta federación que nuclea 17 gremios, pero desde el año 98, nosotros como ATE Ensenada y con el apoyo de ATE Nación y ATE Provincia, venimos peleando dos leyes propias que, bueno, decidimos incorporar a la discusión con estos 17 gremios sin perder el espíritu de esas leyes que nosotros venimos peleando desde el año 98. Va a ser difícil, pero bueno, es la única lucha que se pierde y la que se abandona, así que vamos a seguir peleando. Claro. Te hago la última. Digo, hay un caso similar como puede ser la empresa de yacimientos carboníferos de Río Turbio, una empresa del Estado con también más de 3.000 trabajadores que el Estado no invierte ni la hace funcionar a la espera de no se sabe qué. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven que puede llegar a tener el gobierno sobre estas empresas públicas productivas? Digamos que en realidad, como decías vos, hay una decisión política de que no funcione, pero ¿cuál es el destino que vos creés que el gobierno tiene en la cabeza para estas empresas? Bueno, mirá, nosotros para salir a hacer el reclamo que salimos a hacer que contempla estos tres ejes que te expliqué, buscamos el apoyo de todas las bases. No fue una decisión que tomó la Comisión Administrativa del Gremio. Se hicieron asambleas en todos los sectores. Hay 31 sectores en el astillero Río Santiago y eso se consolidó en una asamblea general. Lo que te dicen los compañeros que más viejos, que más experiencia tienen, que nosotros le llamamos histórico en la fábrica, es que esto ya pasó en los 90. Las primeras declaraciones de los gobiernos liberales de los 90 decían que las empresas del Estado eran deficitaria, después intentaban privatizarla y después de la privatización la cerraban. Entonces es por eso que consensuado con toda la fábrica decidimos salir a la calle a pelear ni más ni menos que es por trabajo. Nosotros hoy el tema salarial lo tenemos cerrado y lo único que estamos es pidiendo trabajo para que después no tengamos que escuchar que la gobernadora salga a decir que tenemos un astillero que es deficitario. Si es así, porque ella no lo ve con la visión que lo tiene que mirar y porque no tenemos el trabajo, no le dio continuidad al trabajo que ya teníamos consolidado. Nosotros teníamos trabajo y creemos que eso no es casualidad. Dejar al astillero sin trabajo, después decir que es deficitario y después que pase como pasó en los 90, intentar privatizarlo para cerrarlo, yo creo que es una decisión política y nosotros creo que la única manera de torcer esa decisión política es con trabajo. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.